Everybody was calling for fighting Those kids got frightened and lightning In practice was a little bit frightening But they fought with expert timing Al practicar ese día, estaba recordando ni más ni menos que al gran en persona Mi maestro, mi inspiración, el señor Mike Chad Es un baile de Gabriel, guíala tú, no ella a ti Bésala, ahora Claro que no, no, qué asco Confía en mí, no es asqueroso ¿Cómo dejaste que hiciera eso? Las niñas maduran más rápido que las niñas ¡Mentira! No dejes que te lave el cerebro con eso Los niños son más fuertes No tenía la menor idea de lo que ella pensaba Era un gran misterio para mí ¿Quería besar a Rosemary Telesco? Sí, creo que sí Quería ser lo más que nada en la Tierra ¿Te gustaría una... Gatorade? ¿A quién estaba engañando? ¿La iba a besar? Por favor, tiene once y yo diez Bueno, diez y tres cuartos realmente Ella es de mayo y yo de septiembre ¿Qué significan esos nombres? Ah, son las cosas de mamá y papá Guau ¿Y no es difícil? Ah, no, no tanto Yo puedo tomar de cualquiera de los dos No, me refiero a que aún vivan juntos Puede que esté enamorándome de ella Pero no por eso voy a dejar que me terape ¿No crees que va a ser mucho mejor cuando todo termine? ¿De qué hablas? No lo sé Para que tu vida comience otra vez Eso creo Sí ¿Y quién crees que se va a marchar? No lo sé, mi papá, creo ¿Ya he estado buscando casa? Que sepa, no Oye ¿Deberíamos ayudarlo a buscar? Resulta que los padres de Rosemary Tenían como pasatiempo buscar departamentos Jamás compraba nada Pero cada domingo, desde que tuvo uso de razón La llevaban a visitar casas Sabía lo que hacía ¿Chepele? Chimenea para leños Está bien ¿Cuánto quieren? Es demasiado lo que están pidiendo Sí En perfecto estado es aterrador Significa que debe repararse Ah, este me gusta Vista romántica al parque Ático y pisos de madera Queda en el centro Y tiene dos recámaras Podrías quedarte ahí cuando quieras ¿Ya, mamá? ¿Qué? ¿Sí, Isa? Queríamos ir a ver el ático con vista romántica Algo en el rango de lo que usted ofrece Sí Tal vez es cierto Tal vez las niñas maduran más rápido que los niños ¿Yo podría hablar así? ¿Qué tal mañana por la tarde? ¿Qué haré mañana? De acuerdo Sí, sería perfecto ¿A las tres? Hasta entonces A las tres no se espera Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!